Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, hay una atmósfera de renovación, de cambiar para lo mejor y tú serás parte de ella. Importantes oportunidades se presentan para ti, por lo que debes estar muy atenta a lo que está pasando a tu alrededor. Una figura paternal o familiar te va a causar problemas, sé muy paciente, cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 16, el 20 y el 38. Tauro, no descuide tu salud, tu estudio en el amor, no te descuide. No cambies tus cuidados, tus dietas sin consultar antes un médico. Es momento de reorganizar tus papeles, tu vida. Poner en perspectiva lo que más es importante para ti, es la clave para poder seguir en control, en un ambiente donde surjan nuevas situaciones y muchos cambios al instante. Tus números de suerte son el 41, el 25 y el 10. Géminis, sigues dando al máximo para obtener lo que tú necesitas. Y no dejarás de hacerlo, pero no abandone tu salud física y mental. Te mereces un descanso, pide ayuda, si tú la necesitas, no te quedes callada. Lo que parecía estancado y sin resolver, comienza a desenlazarse, a progresar. Y tus números de suerte son el 2, el 50 y el 7. Cáncer, empieza hoy a recoger lo que sembraste. Y las personas responden mejor a tus necesidades si trabajas en conjunto. Y con ello, tus problemas de amor, de estudio, de dinero, se empiezan a resolver uno a uno, ayudando a los demás, te ayudas a ti. La cooperación que tú brindas a otro será grandemente recompensada. Y tus números de suerte son el 11, el 41 y el 6. Leo, canaliza tus energías y de forma constructiva y creativa, concéntrate en tu bienestar, en tu balance emocional. No te envuelvas en actividades de alto riesgo. Mantén tus actividades al mínimo, pues mucho está pasando a tu alrededor. Y tú puedes ser el blanco muy fácil. Cuídate en el amor, cuídate en la salud, en los estudios y evita todo tipo de problema. Y tus números de suerte son el 44, el 38 y el 21. Virgo, tu sensibilidad es fuerte. Y estarás hoy expuesta a que cualquier comentario puede herirte muy fácilmente. No tomes tan en serio las cosas. Tu consejo será bienvenido por aquello de lo que necesitan. Mantén la buena salud, es muy importante. Cuídate, derivas mucho placer al ayudar y ser útil a otros. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 8, el 43 y el 7. Libra, acontecimientos, problemas y asuntos que resolver. En el amor, en los estudios, cuida tu salud y muchos planes que poner en orden. Ten cuidado. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. La colaboración de todos será la clave para mantenerte tranquila. Todo asunto de amor, de estudio, legal, tomará un giro a tu favor. Y tus números de suerte son el 36, el 41 y el 3. Escorpión, no temas y ve tras tus sueños para poder entender a los demás. Tienes que conocerte mejor a ti misma. Saber lo que tú quieres y hacia dónde vas. Tu felicidad no puede depender de que otros te hagan feliz. Hoy, tienes que valorar en el amor, en el estudio, en tu trabajo. Tienes que exigir lo que tú te mereces. Nadie puede hacerlo por ti. Tus números de suerte son el 12, el 10 y el 50. Sagitario, estarás un tanto distraída. El descanso es importante para no perder el control mental. Toma tu tiempo para meditar, para estudiar, para cuidar tu salud. Toma tu tiempo hoy y no hagas nada a prisa. Concéntrate. Y tus números de suerte son el 4, el 15 y el 9. Capricornio, el hogar, la familia, el amor, son puntos muy importantes para ti en estos momentos de tu vida. Y esto te va a mantener muy ocupada. No te será difícil convencer a ese alguien que está contigo. Hay cambios en los estudios, en tu trabajo, en el amor, que deberán hacerse para bien de todos. Toda relación será en armonía para que funcione. Cuídate en el amor, Capricornio. Y tus números de suerte son el 2, el 18 y el 36. Acuario, establece límites y préstale mucha atención a tus necesidades de otros. Toma acción y te recuperas el control de tu vida. Los demás tendrán que hacer sus ajustes para poder ir a tu paso. Tus decisiones estarán muy claras. Pero tendrás que tener en cuenta no ser injusta para con aquellos que comparten tu diario vivir. Cuídate en el amor, en el estudio y en tu trabajo. Te quieren engañar y tus números de suerte son el 8, el 25 y el 3. Pisces, tu imagen y tu apariencia refleja tu seguridad, tu belleza de espíritu. Se derrumban los obstáculos que te impiden tomar acción e iniciar el camino que te lleve a donde tú tanto has deseado. Tu independencia sigue siendo tu mayor tesoro. Y es momento de poner en práctica lo que tú predicas. Hay sorpresas bien agradables para ti en los estudios, en tu salud y en el amor. Cuídate. Si te gustó, ponlo en tu Facebook. Riega la voz. Yo soy José Manuel Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.